Sobre todo la naturaleza viva es mágica. Hay gente que cuando está en el campo se siente oprimida por la soledad. Y si tú tienes ojos para ver y ves el lenguaje de la naturaleza, la naturaleza es un conventillo. Hay animales que van por su peripecia unos y otros. Los vegetales hablan, se hablan con el color, se dicen cosas. En como si los nudos se estiraran o no se estiraran, si hay nitrógeno o no hay nitrógeno. Las hojitas se acomodan para aprovechar mejor los rayos del sol. Todo se está moviendo. La vida es movimiento. Por eso la vida es esperanza. Aunque siempre al final de la vida no espera otra cosa que el desafío de la muerte. Pero la vida es una noria que continúa. Por eso el amor. Por eso la reproducción. Los húchos tiran semillas para todos lados. La mayor parte se pierde, pero alguna prende. Esa es la función de la naturaleza. Bueno, yo soy un viejo carcomido que anda por ahí tirando ideas. Gracias. Gracias.